Buenas tardes, noches, señorías Iniciando mi alocución me permito expresarles que la esencia de los seres humanos que se lleva por dentro no es perceptible a los ojos naturales únicamente es perceptible cuando usted aprende a ver la vida con los ojos del alma y me siento muy feliz de poder iniciar un nuevo año de labores al lado de extraordinarias mujeres y maravillosos hombres compañeras y compañeros de trabajo en esta difícil gestión con la cual generalmente nunca le vamos a quedar bien a la sociedad por el descrédito en el que ha caído la clase política costarricense tradicionalmente e históricamente para nosotros en el partido accesibilidad sin exclusión el pase es muy fácil promover una agenda porque en virtud a nuestra ideología la cual prodiga el humanismo cristiano es muy predecible que todas y todos en Costa Rica sepan cuáles son los temas puntuales y los ejes programáticos que nos mueven en dar luchas no sólo en el primer poder de la república sino en todas aquellas municipalidades donde nuestra ideología está representada por medio de alcaldes, regidores, síndicos o concejales de distrito el día de hoy nosotros podemos alzar la voz porque tenemos la estatura moral suficiente para poner la cara al frente de medios de comunicación y de la ciudadanía en virtud a que hemos dado la lucha la lucha para que en Costa Rica haya rampas por donde transiten las personas para que ingresen en los autobuses para que hayan adecuaciones curriculares en los centros educativos para que hayan respuesta pronta los adultos mayores en sus necesidades nos hemos esforzado al máximo pero señoras y señores diputados debo decirles en esta noche ya que es más lo pendiente que lo cumplido tenemos una deuda y la deuda no la tiene el PACE la tiene el Estado costarricense porque mientras ustedes y yo estamos hoy acá primero de mayo departiendo en esta sesión solemne siguen habiendo seres humanos que no pueden abordar un autobús porque ese empresario mezquino no ha querido invertir en una rampa para que una persona en silla de ruedas utilice el transporte público como en derecho le compete y le corresponde de conformidad con los alcances y contenidos de la ley 7600 ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y de la convención de derechos humanos de las naciones unidas ley 8661 instrumentos de derecho promovidos y aprobados en esta asamblea legislativa y que muchas y muchos sectores en el en lo público y en lo privado insisten en desconocer insisten en desconocer mientras nosotros hoy compartimos acá y conversamos y hablamos de desempleo y llegamos a la conclusión que nos arrojan los organismos calificadores de que el desempleo abierto en Costa Rica supera el 10% para nosotros en el pase lo fácil porque lo conocemos en carne propia es señalar que la tasa de desempleo en la población con discapacidad señoras diputadas señores diputados oigan esta cifra alarmante supera el 70% de desempleo de la totalidad de personas con discapacidad en edad productiva de entre los 18 y 60 años en capacidad de trabajar 7 de cada 10 personas no tienen trabajo en Costa Rica y el 30% de personas que si están colocados en la mayoría de los casos se trata de subempleo esas son las cosas que nos avergüenzan que nos ruborizan pero que también nos llenan de coraje en el pase para seguir poniendo estos temas en la agenda nacional no importa como nos traten de monotemáticos o de lo que sea a eso nos trajo el pueblo de Costa Rica hace un año a esta asamblea legislativa a eso el pueblo de Costa Rica llevó a decenas de personas a las municipalidades a alzar la voz por quienes no tienen voz a representar a quienes merecen ser representados nosotros no queremos ser intransigentes pero nos duele que mientras hay gente con discapacidad en Costa Rica carente de empleo nuestro proyecto de ley para flexibilizar la contratación de personas con discapacidad en el sector público proyecto de ley que vendría a ampliar los beneficios fiscales para las empresas privadas que contraten personas con discapacidad beneficios que ya se encuentran consagrados en la ley 7092 y que nosotros hemos pretendido ampliarlos en esta asamblea legislativa ha encontrado toda clase de tropiezos y obstáculos por gente que no comprende las aspiraciones de personas con discapacidad que necesitan trabajar dignamente para llevar el sustento a sus hogares como cualquier otro ciudadano costarricense esos son los temas urgentes para nosotros señoras diputadas y señores diputados y nosotros no venimos aquí a hacer trueques con ninguna bancada para que se nos aprueben nuestros proyectos nosotros no venimos a hacer aquí un canje ni venimos a poner a las personas con discapacidad y a los adultos mayores como moneda de cambio para que nos den y nosotros damos ustedes ustedes libertarios ustedes liberacionistas ustedes de acción ciudadana social cristianos evangélicos ustedes señoras señores diputados están en la obligación moral de potenciar estos temas estos temas no son una autonomía política del pase ciertamente nosotros representamos estas luchas de pleno derecho por un derecho ganado en las urnas pero es el deber de ustedes también darles la cara señores del frente amplio y señores de todas las fracciones a las personas con discapacidad y a los adultos mayores nosotros tenemos que poner los temas en la agenda pero es el deber y la obligación de ustedes de resolver estos problemas y estas situaciones porque si no estamos lanzando a la basura todos los discursos que aquí se emiten sobre solidaridad sobre compañerismo sobre respeto sobre crecimiento económico y sobre desarrollo humano y social Costa Rica se ha perdido en sus valores en sus principios nosotros estamos dispuestos a luchar por los derechos humanos de todos los colectivos pero no queremos que se nos obligue a tener que aprobar proyectos con los cuales no estamos de acuerdo nosotros no creemos que para darle derechos humanos a una persona que tiene una preferencia sexual distinta tengamos que apoyar y aprobar el proyecto de sociedades de convivencia no señoras y señores ese no es el camino en derechos humanos homologar sociedades de convivencia con matrimonios manoseando el código de familia no es el camino correcto el darle derechos a las mujeres en este país diciéndoles que un derecho humano es el derecho a abortar no es un derecho y nosotros no apoyamos estas cosas señoras y señores diputados con nosotros no pueden contar para eso el decir que queremos aprobar una ley de salud reproductiva viabilizando la entrega de pastillas anticonceptivas del día después la famosa píldora del día después en colegios esto no es derechos humanos y con nosotros no pueden contar respetamos a quienes así piensan pero respeten también nuestro pensamiento nosotros no podemos conectar estos proyectos como no podemos conectar una fertilización in vitro acorde a los intereses de laboratorios privados Costa Rica ha sido condenada por la corte interamericana de derechos humanos y no podemos desconocer ese fallo y tenemos que legislar en fertilización in vitro pero no una fertilización in vitro redactada desde laboratorios privados que saben que en otros países se ganan 10, 15 o 20 mil dólares con estas técnicas convirtiendo en una mercancía embriones humanos congelados placentas y otros demás reservas que surjan de estas técnicas mis respetos a los 17 costarricenses que hoy tienen cédula y que vienen de una fertilización in vitro ciudadanos de pleno derecho que merecen toda nuestra admiración porque son iguales ante Dios y ante la ley como todas y todos pero esto no tiene que ser utilizado para chantajearnos para que se apruebe una fertilización in vitro como dije mercantilista de algunos que quieren hacer negocio con estas cosas nosotros tenemos muy claro que apoyamos y que no apoyamos señoras diputadas y señores diputados y es bueno refrescar estas cosas para que ustedes sepan con quien pueden contar con nosotros y en que no pueden contar con nosotros en lo que respecta al pase yo seguiré este año como lo hice el año pasado luchando por la autonomía de las personas con discapacidad luchando por la creación del consejo nacional de personas con discapacidad con apis luchando por la liberalización en cuanto a la obtención de vehículos para más personas con discapacidad exonerados de impuestos luchando para que las familias costarricenses no sigan siendo castigadas con el aumento anual del 15% cuando pagan alquiler de viviendas y luchando para ponerle un tope al leonino y desgraciado negocio de las tarjetas de crédito de este país que tiene ahogadas y ahogados a los costarricenses de una forma draconiana estas serán nuestras luchas han venido siendo y seguirán siendo ustedes saben muy bien que yo señoras diputadas y señores diputados les voy a seguir molestando con estos temas ustedes le conocen hemos compartido un año y no voy a cambiar ni mi forma de pensar ni de ser dichosamente yo también ya les conozco a todas y a todos ustedes sé cómo piensan sé cómo actúan y en esta coinonía que hemos construido por encima y a veces en medio de nuestras diferencias lógicas creo que podemos hacer todas y todos un mejor esfuerzo este año por llevarnos bien hagamos un mejor esfuerzo hagamos un mejor esfuerzo por construir una agenda común una agenda no polémica una agenda que no tenga anticuerpos para que este país avance una agenda que no nos convierta ciertamente como una fábrica de leyes como si fuera una fábrica de pantalones pero eso sí también una agenda que nos permita impulsar los proyectos necesarios para que Costa Rica siga por el camino del desarrollo porque como dije al inicio mientras nosotros estamos acá conversando en esta sesión solemne hay gente que no tiene que comer gente desempleada gente que no puede accesar a una pensión digna gente que no puede utilizar un autobús o que no puede estudiar porque el estado costalicense le niega oportunidades a muchas de nuestras y nuestros compatriotas nosotros nos ponemos a las órdenes sí humildemente señorías yo represento acá un solo voto pero ustedes bien saben que con el conocimiento que he logrado capitalizar en estos años de estar en la política y en la asamblea legislativa con la experiencia que dan los años y la vida algo podemos servirle a usted que me escucha sí a usted a usted señora diputada a usted señor diputado si en algo le podemos servir cuente con nosotros de una forma desinteresada con un esfuerzo denodado para también cristalizar sus nobles y sanas aspiraciones porque sé que en todas las fracciones acá representadas hay muy buenas intenciones y muy buenos proyectos y para eso ustedes también pueden contar con este servidor porque yo ya doy por un hecho que yo puedo contar con ustedes para llevar a la práctica la necesaria implementación de las políticas públicas que requiere la población con discapacidad y los adultos mayores que son mi tema cotidiano y recurrente en esta asamblea legislativa que Dios les bendiga a todas y a todos buenas noches y muchísimas gracias